Bien, aquí estamos nuevamente. Les cuento que estamos, yo estoy transmitiendo desde mi celular y no recuerdo cómo era para empezar yo sola. Así que ya estoy muy bien acompañada, como verán, muy bien acompañada por el comando Santa Esmeralda y por la hermosa, la hermosa Silvia Arzac, con quien vamos a estar hablando de algunas cosas muy, muy interesantes. Y como yo la presenté, la vamos a recibir con un abrazo y con todo nuestro corazón. Hola, mi amada, hola, hola a todos. Hola hermosa, tanto tiempo, ya te extraño. Un ratito. Gracias a todos los que están ahora, van a estar después. Hoy vamos a presentar un tema que se conoce desde muchos autores, muchas personas que lo toman o lo interpretan o lo saben de diferente manera, pero también lo vamos a tratar porque es un tema, algo no muy sencillo, contarlo para que la señora, el ama de casa, el amo de casa, lo comprenda. Lo más sencillo posible dentro de lo que es la información. Milla, y antes de comenzar, sí, porque este tema es sencillo, pero también, como sabemos, ¿no? Es ir como sintonizándose con esta frecuencia, por eso también arrancamos hablando, es como que fuéramos acelerando de a poquito, ¿no? En esta nave. Así que vamos a ir saludando, porque ya hay muchos acá presentes que de hecho estaban antes que nosotras. Nosotras que nosotras. Ananda. A Ebe Páez, hermosa. Hermosa Ebe, siempre ahí a full, porque encima la mayoría de las veces yo me aviso como medio como, ya, ya estamos. Está a los saltos. Genia Ebe, genia Ebe que siempre está ahí a full. Entonces, ahí Silvia, que está acá. Javier Aindira. Abrazo enorme, Javiera. Ceci, Yarena. Cecilia. Saludos desde Salta. Rey Nórdico. Pan y Vila. Cuánta gente bella. Cuánta gente hermosa. Claudia Ocampo. Todos estos seres hermosos que están hoy presentes. Pan y Vila de Mendoza. Pan y Vila de... Mendoza. 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 Ahí está. Y toda la gente que se va a ir sumando, pero no quería dejar de leer y de saludar a las que estaban ahí haciendo fuerza ya desde el principio, escribiendo y diciendo, estamos acá. Claudia de Baileus, desde Rosario, Guanatumi. Bien, qué bueno, qué lindo, qué lindo este encuentro. Y entonces, ahora sí, vamos a darle lugar a Misha para que nos hable de este tema que es más que un tema, ¿no? Hoy me estuvieron hablando todo el día. Me desperté y me estaban hablando porque, a ver, todos en este momento estamos despertando. Y muchos creen que despertar, y ya lo hablamos algunas veces, despertar y decir, ay, estoy dormido, no entiendo nada. No, despertar es que van desapareciendo los velos. En un momento dado, tenemos la necesidad de conocer nuestro origen, porque estamos seguros que tenemos otro origen. No porque decir, ay, quiero ver si soy famoso, porque hoy todo el mundo quiere saber qué famoso fue en la historia y seguramente es un arcángel que no es de los famosos, pero que es un arcángel y no busca por ahí. Siempre buscamos por otro lado. Yo me hice una ayuda de memoria, hice unas imágenes para compartir y no las hice solitas, me estuvieron ayudando. El flyer que les presentamos, estoy hablando desde mi parte urma, que en mis velos, pude ver muchas de mis experiencias, incluso antes de llegar a la fuente, después, como en un abanico. Pero en realidad, creo que toda mi vida fui esa urma, esa leona, y desde ahí les voy a contar esta historia como un relato, como esos relatos. Y ya, vamos entonces a comenzar el relato de Mamá Leona, ¿qué te parece? Y voy a... Yo les cuento cómo me descubrí. Cómo me descubrí. Dale, 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 dale. Si quieren, podemos ir. Sí. Haciendo un poquito de música antes o de... Por favor, te pido. En el medio. Yo estoy aquí. Amo tu voz. Te estoy acompañando. Por favor, gracias. Te amo. Hermosa. Gracias. Entonces, mi ser, el año pasado, lo que nunca en 40 años de estar dentro del espiritismo, jamás pregunté por mí, esas cosas no se hacían, los maestros nos enseñaban muchísimo, pero excepto de quién era mi maestra, que es María, jamás pregunté. El año pasado me la pasé de preguntona. Y para poder afinar, porque luego voy a decir, porque uno tiene que afinar la sintonía, y acá no se trata de no tener experiencia, ni de recién, ni de 50 años de experiencia, acá, cuando es de uno, mejor afinar sintonía con otro, y de a dos, bajar la información, como nos pasa con vos, Tris, que nos sentamos a hablar, y la mitad lo hablamos, y la mitad estamos hablando telepáticamente, ¿no? Si alguien nos ve a hablar, no entiende nada, porque es una tercera parte, creo, lo que hablamos, y lo demás va en frecuencia. Claro, hago así con la mano, mirá esto, así, sí, ya lo veo, me dice Tris. Entonces, me hace fácil conversar. Pero por ahora, esto lo vamos a llevar al nivel simple. El año pasado no había manera de sacarle a mi alma, a mi espíritu, que es el yo soy, una palabra. Meses, todos los meses, no le saqué, no lo vas a saber cuando tenga 70 años. La pucha, cuánto misterio, me dije. ¿Qué pasa, tanto misterio? ¿Quién fue tan feo para estar tan misterio? En realidad, la mayoría de las veces, nuestra identidad no va a venir por parte de una persona, va a venir desde nosotros mismos. Se va a correr así, un velo, otro velo, y se va a abrir todo. Y lo vamos a tomar, aquello que parece tan brusco, tan decir, guau, esta información, aparece toda, en escena. Y se corren los velos, y uno lo ve todo. La primera vez que estábamos, hay un viaje que hacemos con nuestro grupo de hermanas, así, muy íntimo, que es el registro de un sistema cuántico. Vamos, viajamos. Estábamos con el, en dimensión 12, lejos, frecuencialmente, y Metatron nos dice que nos miremos. Ahí yo me miro por primera vez, saqué la manita y me vi patita. Es lo más tierno que me pudo haber pasado. Pero ¿saben qué? Es la forma de asumirlo en primera persona. Porque si alguien me cuenta. Milla. Decime. Me encantaría que vuelvas a contar ese momento mágico en que literalmente te viste, te sentiste, como Urma. Bueno, estábamos en dimensión 12, a un lugar donde vamos siempre, que es un lugar muy nuestro, donde hay una piñal gigante. Entonces, Metatron nos dice, pero con su voz, Metatron grande, quiero contar que yo como médium incorporo, ya voy a hablar de qué se trata eso porque el tema lo abarca. Y Metatron, con su voz fuerte, dice, que nos miremos. Y yo tímidamente, porque nunca me veo, me siento más como la que ve todo, pero saco la patita y tenía pelito. Era muy simpático. Es la cosa más tierna. Y después me miro y me veo mitad, mitad guerrera y mitad, las dos partes. No era un león o leona, sino era los dos. Femenino y masculino. Así es. Al mismo tiempo. De hecho, algo como eso. Pero, Tris, acá lo importante es que busqué todo el año pasado, verme, y de la forma más tierna, lo bajo y lo puedo pasar por mi mente y sentir lo que soy. Yo, mi patita extendida fue lo más tierno que me ha pasado en la vida. Y luego ver mi mente. ¿Cómo? Esa ternura, esa ternura que viene del corazón y que habla justamente de una profundidad, de una claridad, ¿no? Porque arrancaste hablando, arrancaste diciendo de qué manera uno conecta, ¿no? Con ese ser que es. Y eso creo que tiene mucho que ver. La conexión es desde uno. Yo al final lo voy a redondear. En realidad, me hizo un machete, así que lo voy a seguir, Tris, porque realmente es tanta la información que no estamos hasta pasado mañana. Y desde este lugar, desde esta Urmach, aunque estoy en la Tierra con unas siete encarnaciones, que las voy manejando, entonces, pero desde Urmach estoy todo el día. Porque es mi traje, es el que uso. Pero además, lo más hermoso, yo creí que en mí misma era solo yo, mi parte masculina, como energía masculina y energía femenina, pero me encontré con la otra parte. El nombre, yo estaba con el arcángel Miguel cuando me baja el nombre Ainov Mishka, que en realidad es un símbolo, el O, y es un símbolo que tiene el femenino y el masculino integrado, que es como un cargo o un nombramiento. Y Mishka es Misha y Mika. Es las dos cosas. Pero dije, bueno, nada, qué sé yo. Y encontré a, me encontró, no lo encontré. Encontré a Mika. Entonces, nosotros nos auto-otorgamos como una entidad única, y de ahí ya sale el clan Ki de Misha. Ese clan que hoy, hoy mismo está en la tierra, protegiendo a toda esta misión, especialmente al que fue en alguna encarnación, el que conocemos como Yeshua, que no es la única encarnación que tuvo. Entonces, está aquí. Y este clan, Misha, yo por ahí te voy interrumpiendo. Sí, está bien. Para ir aclarando algunas cosas, que por ahí nosotras las hemos hablado un montón de veces, pero a lo mejor hay gente que lo está viendo, y que estaría, sería importante explicar, ¿no? Este clan, cuál es la característica de este clan y qué son. Son todos, primero, que son la guardia real de lo que es Jesús Ananda. Fue creado antes, porque el plan es perfecto. Hay cosas que salieron medias medias, pero el plan es perfecto. Cuando nos auto-otorgamos, siendo uno con Misha, cuando nos auto-otorgamos y creamos este clan con el rey y la reina, es para, a su vez, proteger a Jesús para cuando él viniera. De hecho, lo protegieron cuando Jesús, con dos años, con María y José, tuvieron que huir al desierto. Pero lo siguen protegiendo ahora y los van a seguir protegiendo por siempre. Y ese clan, Misha, ¿qué origen tiene? ¿Qué forma tiene? Para que puedan... Son leones. Leones muy creyentes. De hecho, yo creía, yo me encontré jugando y me veía en el desierto con los leones jugando, me trepaba, pero me extrañaba porque eran dorados y jugaba y eran de cuatro metros, pero después veo a las madres por ahí, me los envío. Dije, ah, esas madres a la altura que yo tenía y tendrían unos 25 metros, lo que yo calculo por mi pequeña estatura. Y según me relata la líder del clan, porque hoy este clan está trabajado, conozco la líder del clan, me dice que... ¡Conocemos! ¡Mandamos un beso! ¡Conocemos! También Tris está ahí, es una cantora, un actriz, además de haber sido una de las diosas de Isis, ¿no? Así que bueno... Misha, yo estoy muy interrumpidora hoy, pero porque vos misma también me lo estás pidiendo, ¿sí? Sí, por favor. Hay un texto que, bueno, que me tocó escribirlo a mí, pero que tiene mucho que ver contigo, de hecho, como que luego comprendimos bastante más, que me parece que es el momento de leerlo, ¿qué te parece? Por favor, te pido, por favor. Bien, entonces, yo voy a leer un texto que fue canalizado, a mí me tocó canalizarlo, pero hagan de cuenta que lo está leyendo Misha. O las dos a la vez, o las dos a la vez, o tres a la vez, sería la... T. Entonces, la red de conciencia crística no solo es con otras semillas, nodos, en el planeta, también es en el tiempo. Somos quienes sostienen el campo de la misma manera en la que fue necesario que un grupo preparara la llegada, ajustando, subiendo las frecuencias para que pueda bajar Sananda. Muchos años antes de su llegada, desde su futuro, también se comenzó a tejer para concluir en este punto. Entonces, hoy, estamos sosteniendo esta red a través de nuestra línea de tiempo que confluye en ese punto, el punto cero de la humanidad crística. Ese punto cero es sostenido desde un pasado y desde el futuro. La humanidad crística es sostenida desde el pasado y desde el futuro. Y somos nosotros, las semillas, quienes vinimos para eso. Tanto desde el pasado, el presente, el anclaje de la energía crística y futuro. Todos confluimos a través de él, pasamos a través de su corazón y transmutamos en nosotros la esencia de la humanidad, preparando lo que está sucediendo ahora y que a la vez continuamos sosteniendo desde aquí lo que sucedió. como una red que se sostiene para que un avatar pueda bajar todo lo necesario para anclar y luego subir. ¿Observaron cómo funciona una red? Eso somos. La diferencia es si lo observas de forma estática o si recorres las líneas de esta red hasta su centro. ¿Percibes la grandeza del plan? ¿Percibes tu grandeza? ¿Comprendes por qué Cristo está en cada uno de nosotros y nosotras y a su vez nosotros en Cristo? somos Sananda soy tú en mí yo soy Sananda. Es una maravilla es una maravilla lo primero que tenemos que comprender más allá de que cada uno aunque el año pasado no me quisieran contar nada evidentemente no me lo tenían que contar cada uno va a saber al tiempo que eligió al tiempo que eligió va a saber su origen pero en el momento que lo sepa y lo asiente lo asimile asiente la información lo va a abrir va a abrirse y es como cuando una rosa se abre tenemos un pimpollo precioso pero cuando la rosa se abre nos llena de pétalos de perfume esto es igual así se van a ir abriendo nuestras experiencias de vida yo les aseguro que les va a pasar a todos pero mientras tanto les cuento a través de esa encarnación urma que viene desde otro lugar vinimos incluso desde otro lugar desde otro lugar fuera de esta fuente y también nos abrimos a diferentes experiencias yo lo voy a poner y sé que hay muchos teóricos de este tema yo lo hablo en mi lenguaje como espiritista porque es lo que soy yo puedo hablar de reencarnaciones puedo hablar de frecuencias pero voy a hablar algo en especial porque es una palabra que dije tengo que aprender esta palabra y ahora veo que no porque no me salía a usarla porque no es algo que era parte de mi lenguaje que es la palabra fractal hoy mientras estoy hablando con mi compañero con Mika me dicen no dice fractal y fracturar yo recién busco en el diccionario y dice que la expresión fractal viene del latín fractus que significa fracturado roto irregular y esta expresión se la atribuyen a un matemático que es Mandelbrot Mika me dice que él utiliza la palabra extensión o ramificación y acá hay una cosa que ocurre contraria porque en realidad a medida que el espíritu voy a hablar de espíritu como yo superior el espíritu se va va descendiendo se va multiplicando ya sea por 12 o 12 por 12 que son los 144 ya les voy a mostrar unos gráficos que hicimos con los ángeles con asistencia entonces a medida que se densifica que entra frecuencias más densas se va multiplicando entonces acá no existe la fractura y cada uno a partir de hoy considerará si va a utilizar la palabra fractal porque quiere decir fractural y los mi alma me decía hoy porque era ella que está encubierta porque la gente no va al diccionario yo es la primera vez que vengo al diccionario y lo busco entonces me decían fractal y fractural está encubierto porque lo que se quiere es fracturar y no se fractura no se rompe se multiplica amorosamente claro se densifica y si como vamos a bajar si no hacemos estallar la tierra y no es no es esa la misión yo les voy a compartir un milla sí decime antes de de compartir me parece muy muy acertado y muy puntual esto de fractal porque como sabemos además esta explicación porque además sabemos el poder que tiene la palabra el lenguaje entonces cada vez que utilizamos esta palabra sin saberlo estamos rompiendo otro pedacito de hecho la pongo en el chat cada uno va a considerar si después de esto a mi parte yo no conocía esa palabra a mí me lo mostraron toda la vida es decir esto lo vi desde siempre como se como llegó Jesús por ejemplo que es de lo que puedo hablar porque me lo mostraron hace 40 años yo sé que hay palabras técnicas yo sé que hay palabras más científicas para esto mismo pero más allá de las palabras científicas o de la química que hay en algo yo te lo he dicho muchas veces yo hago una torta y siento la torta dentro de mi lago pero no sé el procedimiento químico que hay y no hace falta y no hace falta comemos la torta y sale rica está riquísima además que es muy rica la torta que hace Milla entonces en lugar de esa palabra ¿cuál sería ¿cómo definiríamos? hoy me bajó ayer otra palabra y es la que voy a compartir voy a compartir la definición con la la imagen si me permitís compartir y si me sale vamos adelante a ver si me sale a ver porque no sé inglés entonces vamos a ver no hay problema estamos aquí comenzando ya me va a salir mientras comparte Milla voy a saludar a Jezabel que ya está por aquí y que dice hablando de fractales por eso a mí me gusta decir que somos hijos primos así porque tiene esa connotación de amor claro que la palabra flactar que es más técnico y hasta un poquito fría tal cual sí pero además de romper comprendimos por qué ¿no? están bien viendo la imagen me pueden contar bueno ¿qué es esto que hicimos? no me voy a llevar igual es un Frankenstein ¿qué significa? yo hago Frankenstein porque uso imágenes de todos lados que no las diseño yo bueno aquí tenemos a lo que sería arriba con un yod y ahora vamos a ver qué dice yod qué es el yod lo que sería el ser superior por ejemplo el arcángel en toda su plenitud del arcángel van a bajar vamos a ir a 12 no nos vamos a poner tanto vamos a ir a ese número porque tiene un poco que ver con los 12 apóstolos y es el número si no sería 12 por 12 144 y ya nuestra cabeza humana explota de este bajan uno principal que es la copia espiritual es podríamos yo lo voy a llamar a modo del espiritismo la encarnación a un nivel más bajo a una dimensión más baja del arcángel mal llamado hasta ahora como decíamos fractal luego van a ver 12 almas encarnadas que no son el arcángel o no son la jerarquía sino que tienen una parte de información importante de esa jerarquía vamos a ver arriba una lluvia de yod y ahora les voy a definir y por qué me hicieron poner los yod porque no no es algo que hay una lluvia de yod en cada una de las almas que está en las esferas marrones todo lo que está dentro es el alma que contiene parte de la información del arcángel que no son el arcángel tienen una identidad propia esos yod yod que son sí, decime me toca a mí la parte preguntona pero está muy bien decime me están haciendo preguntar porque si no no quisiera interrumpirte pero sí, yod qué significa yod ¿no? ahora les cuento les cuento ahí pongo que las frecuencias son yod en este gráfico están para todos esos yod que ahora les cuento lo que es no es el universo el que determina cuántos yod yod me van a caer sino que tiene que ver con la sintonía con la evolución o el compromiso del ser encarnado nosotros que tenemos es una letra hebrea que significa es una letra hebrea así es esta letra hebrea que tiene el número 10 significa extensión de la mano con el dedo yod es un punto y explica el origen y la expansión sobre el mundo es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y representa la semilla el germen que plantamos y que va a crecer también es la semilla del padre y observen que hay una lluvia de semillas del padre creador o como cada uno la llame significa el yo recomenzar después de una primera experiencia renovarse avanzar a partir de algo que se termina se terminó la tercera dimensión porque ya pero con un nuevo bagaje de conocimiento o de experiencia pero también significa que algo caduca después de la plenitud caducó declina el ocaso y el nuevo amanecer ustedes observen que los ángeles nunca se equivocan cuando nos orientan a hacer un dibujo ya sea un gráfico o este que está hecho con muchas imágenes también decía que era el número 10 y está asociado esa letra es el total de los sefirot y el yod es el malhud el reino y para finalizar con esto del yod y por qué me lo pusieron como ejemplo y me corren de lado esa palabra fractal que es fracturar dice que el número 10 representa la realización de la unidad es decir que la unidad está completa y pronta a repetir en un nuevo reino en un nuevo malcú puesto que con ella comienza la nueva decena 10 es el símbolo completo y el completo en total unidad y en unidad con el padre así que mira yo realmente cuando me hicieron poner esto y vi la definición dije wow sí que saben porque ellos saben ellos y agradezco un montón bien ese dibujito aparte dibujito ese trabajo que hice con dibujos tiene hombrecitos o mujercitas paradas ¿verdad? y hay de diferentes tamaños eso no habla de las diferentes jerarquías en la tierra habla de que espiritualmente a veces estamos un poquito más avanzados porque hicimos un poquito más de camino espiritual pero no significa que nadie sea mejor o peor todos podemos estar a la misma altura solo tenemos que quererlo que sintonizar con eso ¿cómo? es porque acá viene una parte porque yo sé que hay mucha gente que sabe pero sabe tanto que hasta yo les cuento que hasta a mí me confunde el diálogo ¿no? será que tengo que aprender mucho más entonces tengo a los que me van soplando todos los días hoy amanecí así y bueno todos los días entonces me dicen que álmicamente puedo ser un ser pero tuve acuerdo con otras almas que compartieron mi cuerpo un determinado tiempo o a lo mejor decidí que no es este el tiempo que ocurre esto decido irme antes y mi envase lo ocupa otra alma pero son acuerdos previos un caso el caso más conocido es la misma fuente que se dice que encarnó un tiempo en el cuerpo de Jesús pero les cuento que no solamente estuvo en ese cuerpo de Jesús estuvo experimentando también ¿sí? como alma en algunos apóstoles y ahora cuando hablamos de fuente cuando hablamos de fuente estamos hablando de Nevadón ¿verdad? sí sí fuente Nevadón yo para mí es padre cósmico bien me resuena más porque parece que todos le queremos poner un nombre es muy terreno poner nombres en inglés podemos decir guaritumi claro claro mira qué lindo que suena ahí les pase otra imagen cuando se va descendiendo se va multiplicando siempre en 12 y la imagen y la multiplicación es la misma salvo que se dividan o se perdón se multipliquen en más 12 por 12 o hasta 144 pero ya les digo hoy lo más fácil es pensar que es de a 12 solo de a 12 porque es más sencillo asimilarlo o por lo menos en mi cabecita ha sido más sencillo asimilarlo yo ahí hice claro yo soy media patoluzú es decir que no interesa que sea una urma acá en Argentina no sé si conocen de otros lugares quién es patoluzú pero es una historieta entonces soy media paisana acá además les hice un gráfico porque todos creemos que ciudad cristal está solamente adentro de la tierra y adentro de la tierra hay una de las siete ciudades cristal ciudad cristal es la fuente donde padre y madre cósmica son la conciencia a esa ciudad cristal hemos ido Tris hay un lugar hay una universidad en donde van maestros a enseñar y aprender de hecho yo he ido a llevar gente ahí a estudiar y aprender es un lugar maravilloso siete ciudades cristal ahí en el universo se dice que acá y esto también me lo dijo Mica que son las siete casas no las que recorrió en la tierra pero simbolizan eso las siete casas donde ha pasado Jesús antes de su llegada a la tierra son siete ciudades a imágenes semejanzas de que de la fuente y tenemos nuestra ciudad cristal en Shambhala entonces padre madre mente cósmica es la fuente creadora y la batería la la conciencia de ciudad cristal es lo que llamamos fuente padre madre creadora si alguno le quiere decir levadón pero por supuesto a mí no lo he nombrado pero que no me sale yo siento que son mis padres cósmicos me siento cómoda con eso pero no quiero decir que que cada uno se tenga que atener a eso acá están las siete casas no sé si se llega a ver pero las siete casas que recorrió Jesús y esta imagen es que las siete frecuencias de los rayos que bajan a través de los arcángeles pero que además cada una de las siete frecuencias tiene una frecuencia multiplicada también por doce en cada uno en cada uno por ejemplo el rayo verde también tiene toda la frecuencia no es que cada rayo tiene solo esa frecuencia tienen todas todos tienen todas hice aproximadamente esa distribución abajo por ejemplo vemos también en el rayo violeta supongamos que es la multiplicación es por doce y también con las doce otras otras frecuencias todas estas frecuencias cósmicas hoy llegan multiplicadas por mil algo que todavía no podemos llegar a ver voy a dejar de compartir un momento que no podemos llegar a ver todavía no estamos como preparados para ver cómo es que llegamos a la tierra porque no es que venimos por un tubo y nos mandamos y llegamos todo se prepara en esa experiencia urma en esa experiencia urma que también la tuvo sananda como urma como ballena como delfín como unicornio azul que nadie lo vio como unicornio azul en altares y fue experimentando de diferentes maneras madre cósmica como Isis y como sus hijas como María madre cósmica siendo madre de sananda madre de sanar y ellos son hermanos hijos y padres y todo es normal porque es así no es como pensamos los seres humanos que es algo indebido o no es correcto no existen las cosas incorrectas todas esas experiencias cada uno de ustedes va a traer las que necesite yo voy a contar el caso de Jesús porque es el que me bajó hace 40 años y se actualizó la información bajó el paquetito de información extra a medida que va llega a este universo porque no pertenecen a este universo llegan aquí se van yo voy a decir términos que no son correctos pero para que se entienda cubriendo de diferentes sustancias diferentes sustancias que lo van cubriendo lo van envolviendo lo van densificando a su vez como hijo de padre madre creadores padres cósmicos pero a su vez experimentó en todo el universo si bien lo vemos más en Sirio pero experimentó en Pleiades hoy cuando cada uno se nombra a sí mismo Pleiadeano Siriano se está quedando reducido porque son mucho más aquel que se identificó con Pleiades obsérvese bien porque seguro se identifica con más mucho más Jesús pasó a lo mejor Villa a lo mejor tiene que ver con que en ese momento está como ejerciendo más su faceta Pleiadeana ¿no? porque tiene más que ver con la comunicación por ejemplo sí pero puede ser pero a veces creemos ah soy Pleiadeano me quedo así no pero no es solo eso no yo Marcelo Salomón hola llegué gracias chumeo el chat que no me corresponde bueno entonces no está muy bien si querés saludamos un poquito porque fueron entrando un montón somos saludar saludar que lo que viene somos más de 30 personas en este momento acá llegó Marce también estaba por aquí bueno a Jet que la saludamos Angie Torales aquí Cristina Cortalón hermosa tenemos un grupo que está ya como fijo en todos así a full gracias grandes sostenedores y sostenedoras de frecuencia porque también tiene que ver con eso no solo están viendo el video sino que están sosteniendo una frecuencia que permite irradiar compartir esta información y poder contarla porque para contarla simple dependo de la conexión de no irme de lo que me van diciendo una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que todos estamos impregnados como de esos yos que llegan de la misma fuente y cada uno puede tener esas esas frecuencias yos puede tener muchas o tres o cuatro y en un momento sentir esa vibración diferente muy parecida a un ángel a un arcángel a un ser cósmico no necesariamente quiere decir que sean ese ser cósmico o que sean uno de los doce y que algunos que son los doce sean el que es jesús está encarnado ahora en la tierra y no como jesús es una encarnación de jesús que fue juno fue estuvo como isis porque isis es su madre pero él también encarnó junto porque eso esa asociación la hacen los seres cósmicos pero todos los lugares en donde ha pasado jesús lo sostienen y lo han sostenido para estar aquí no se sostiene solo de la tierra con los seres que encarnan con él vamos a tomar yo primero les pido es un tema delicado el que voy a contar delicado y no quisiera que nadie lo tome personal ni nada que se le parezca hoy en este momento muchas personas aprenden a leer registros registros akashicos el que me conoce o entra a mi página saben que soy maestra tengo varios sistemas pero resulta que eso es para tercera dimensión eso no sirve más y para qué sirve para aliarnos porque resulta que vemos a veces las frecuencias frecuencias que tenemos instaladas para activarlas y muchos creen que son algo que no es no está mal pero les crea una ilusión fantasiosa que los les puede complicar un poco esta ascensión más que ayudarlos ahora voy a entrar bien en el tema vos andá con tu guitarrita y la canción que me gusta porque es un tema medio osquinoso mire yo se los voy a contar vos me decís aura y yo arranco yo se los cuento desde el lugar de medio yo incorporo hago las sesiones invoco al comando Estela Santa Esmeralda y son ellos lo que hacen a través mío la sesión mi alma se corre a la derecha no sé cómo sucede en los demás pero casi siempre es así y entra la otra alma con mi autorización y hace el trabajo de sanación Tristana me ha escuchado y sabe bien que no es mi voz ni es mi frecuencia ni nada y hacen la sanación y me van mostrando y voy viendo qué es lo que hacen y nunca están solos siempre está el amado Yeshua muchas veces vienen muchos seres muchos médicos del cielo muchos seres algunos que no conozco y que bueno se van presentando de a poco pero el que toma la batuta por así decirlo es el amado maestro Hilarion le doy permiso Amada Milla no podemos hablar las dos o yo cantar y que se te escuche cuando vos quieras me decís si yo canto como para sintonizar en esta frecuencia y luego contás esto que es tan valioso y tan importante me parece que cantás cantás y vamos hola Amora requiere una conexión requiere una conexión del corazón para escucharlo así que ay muna y mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi amada! ¡Gracias! ¡Gspre ti es una casa! ¡Gracias! Bueno, vamos a remontar con este tema Viendo ese ejemplo de los yo que es tan perfecto Y para que el que recién se engancha por ahí Ver al principio del video después Nosotros podemos sentir, yo decía recién Que incorporo al maestro, lo hago consciente Incorpora, habla a él, a otros maestros Pero yo no soy el maestro Soy la mediadora Mi espíritu se aparta, no se va porque si no me fui Yo también, se acabó, pero se queda Va angustado y cede el espacio Para que hable el maestro Así igualito sucede Cuando dos almas comparten un mismo cuerpo a la vez Cuando se es consciente que se la comparte Como en el caso de la encarnación de Jesús Está genial La cuestión es que la mayoría de los seres humanos Están a lo largo del día Compartiendo con frecuencias Diferentes Ya no vamos a hablar de frecuencias tan positivas Y compartimos frecuencias Y creemos que somos nosotros Vamos a poner un caso Una persona se enoja Se enoja y ¿qué hace? Deja un hueco y viene alguien Y ocupa Entonces se enoja más Pero no es la persona El envase es Por eso tenemos que cuidar tanto el lenguaje No para ser más buenitos Acá ya sabemos que no existe un Dios Que nos va a agarrar a palos Por maleducados y atrevidos Porque sería la primera que quedó con una paliza No No es eso Simplemente Que el lenguaje Y las acciones También Así como yo Me corro consciente Para que un maestro Entre y haga un trabajo de sanación O hable O dé un mensaje O canalizo Para registros O lo que fuera En manera inconsciente Durante el día Muchos seres humanos Están incorporando frecuencias Muchas Negativas Muchas Son holográficas Entonces A ver Yo me acuerdo que en el 2000 Me encontré en Capilla del Monte Con un grupo hermoso Espiritualista Todo Y este hombre Que también canalizaba Me dice Acá ya vinieron como 50 Zaras Y como 50 No sé qué Todos Quieren ser O sienten Pero es porque todos tienen Como un yod De Zara Y lo pueden activar cuando quieran No significan que son Zara Y qué bueno que lo sientan Porque eso llega para todos Una vez que sintonizamos Con la frecuencia Llega para todos Vamos a hablar de los 12 Por ejemplo Jesús En su Encarnación anterior Y en esta Que es otra encarnación Y tiene otro nombre Que no hay ninguno De los que está dando vuelta Y tampoco Por ahora Se va a saber Pero hay 12 Reales Que sostienen La frecuencia Y detrás de esos 12 Hay otros 12 Multiplicados Cada uno De esos 12 Si abre registros Por la impresionante Energía que tiene Vamos a imaginar Una esfera Luminosa De plasma De luz Y que deposita Esa jerarquía Una esfera Pequeña De plasma De luz Como lo vimos En ese diseño Claro que va a sentir Y lo van a ver Como es Jesús Pero es uno De los 12 Porque el 13 Es el que es Muchos le ponen Es el original Original No estamos hablando De un yin Original O falso El 13 Es el que es Es el dador De parte De su energía ¿No? La comparte Pero las almas Tienen identidad ¿Por qué? Porque esas almas Que encarnaron Estuvieron dispuestas A llevar Parte de esa frecuencia Para verlo De una manera simple A mí Me lo mostraban En la cocina La otra vez Ya saben que canalizan La cocina Bastante Ya contamos Los que no vieron Que miren el video pasado Donde explicamos A dónde En qué parte De la casa Canaliza Se abrió Se abrió un portal Se abrió un portal Solito Yo no hice nada No hizo nada Tris Se abrió solito Bueno Entonces me mostraban Me dicen Vos tocas las plantas Sí Tocas los tomates Sí Sos un tomate No Pero tiene tu energía Sí Y tu energía Está viva Sí Bueno Haces una sopa Sí Está tu energía Claro El que la toma La siente Pero por supuesto Pero son la sopa No soy la sopa Entonces Esa energía En forma de Yot En el dibujo Precisamente No digo que sea así Pero es más sano Nombrarla de esa manera Que de esa otra manera Y reitero Lo puse Hoy Los maestros Me dijeron Decir fractal Es decir Estar quebrado Lo puse en el chat Si te parece Después lo ponemos En los detalles Del video En los comentarios Claro Después cada uno Si quiere Lo sigue llamando así Pero Yo hago caso Acá no No Soy rebelde Para otras cosas Pero esta no Entonces Cada uno De esos doce Lleva Como una porción De la energía Del ser Que es Del alma encarnada Que necesita sostenerse Y esos otros doce Amorosamente Encarnan Para ayudar A sostenerlo Pero además Tienen su propia Experiencia Álmica Y además Se pueden impregnar De los Yod Sensaciones espirituales De otros arcángeles Sin ser los arcángeles Pueden conectar Con María O con el arcángel Rafael Pueden conectar Con quien deseen Porque está Para todos Por igual Porque llega A través de la fuente No nos Eligen Creo que nos Elegimos Elegimos Sintonizar En este Amor Yo he sentido Y he canalizado Mucho tiempo A María Porque es mi maestra Es mi guía Desde que soy chiquita Y bueno Pero no soy María Soy otra cosa Pero para mí Es un honor Canalizarla Es importante Tris No confundirnos Porque en tanta Información Hay confusión Somos lo que somos Un alma Encarnada Que puede ser Receptora De parte De la energía De un ser Cósmico Sí Somos parte De esa energía Pero a su vez Puedo tener Como esa forma De lluvia De yod Que son parte De las semillas Del padre Y recibir Semillas De arcángeles Diferentes Sí Pero no somos Los arcángeles Porque es importante En este momento Y están insistiendo En esta información No para desilusionar A los que les bajó Por registros Y ahora voy a dar La explicación precisa Porque hice Un paréntesis Porque realmente Puede ser Un poco Por ahí Dramático Para algunas personas Que recién estudiaron O lo que fuera No quiero herir a nadie Por favor Al contrario Quiero que practiquen Y que puedan conectarse Pero Lo que Lo que es importante Es tener Información pura Más allá De que muchos Nacimos Viendo Oyendo Incorporando Hay que afinar El instrumento Tris Antes de empezar A ver cómo está La guitarra Está afinada Sí Porque si el instrumento Que es nuestro envase Y nuestros cuerpos Está desafinado Vamos a sintonizar Una frecuencia Desafinada Y aún En el astral En la cuarta dimensión Está lo que se llaman Charcos astrales En donde están Deseosos De venir a jugar Abromitas Y hacerse pasar Por lo que no son Entonces Muchos van a decir Ay, se me presentó El arcángel Rafael Y están tan felices Y amorosos Y resulta que no Que detrás había Un peludo Con bigotes Y les mostró Pero él Bueno Para que Distenderlos un poco Y de la Delante Estaba la careta ¿Eh? El holograma Rafael Mira, lo tengo acá Para que no se enoje De que estoy hablando Cosas Y lo nombre Con permiso Poniéndolo de ejemplo Muchos creen Es Rafael Acá está Pepe Bernal Le mandamos Un abrazo Enorme A Pepe Jezabel Y Pepe Hablando de que Estamos en familia Somos la familia Aquí Y sí Así es Aquí Este es un encuentro De familia Todos los que estamos Aquí Somos todos Parientes igual ¿Eh? Correcto Bueno Entonces A ver Me muestran un holograma Me lo bajan En registro Ese holograma Y me creo Que soy ese holograma Y de verdad Detrás del holograma Hay un peludo Con bigotes Que no es holograma Todavía Quedan un montón Eso Es a lo que Tenemos que Hacer hincapié En este momento Claro 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 Tenemos que hacer hincapié Que están allí Toda la guardia real Está allí Dependiendonos Del clan Y de Milla Leonela Es su generala Que la amo Leonela Gracias Agradecida Están todo el día Todas las noches En el astral Trabajando Para que esto No ocurra Pero mientras tanto Mientras afinan Su instrumento ¿Qué es el instrumento? Sus cuerpos Porque no es Ay, mira qué lindo Ahora se me corrió Un velito Veo Sí, pará Porque vas a escuchar Una voz Otra voz Y otra voz Y otra voz Y hasta que te acostumbres Como eso De incorporar Y te acostumbres Pasa un tiempo Porque Tris Estudió música Para hoy Saber si el instrumento Está afinado O está desafinado Nosotros tenemos Que estudiar Nuestras sensaciones No podemos Largarnos así Incluso Dice Ay, me habló Lo sigo nombrando Lo tengo acá Me dio permiso Me le habló El arcángel Rafael Y no solo estaba El peludo con bigote Sino toda la familia Detrás Perdón Misha Acá dice algo Algo Ebe Que Que creo que Que está bueno Atraerlo Que creo que Se siente enseguida En el cuerpo Y tiene que ver Con esto Que está Ah, la copian La energía Si son re hábiles No Te copian la energía Te hacen sentir Cosquillita en la pancita Se les hace Seguro Les aseguro Porque yo ya Si no la hubiera pasado Con Miren Conectándome Con Dios Y María Santísima Por decirlo así Acá en Argentina Decimos así No sé cómo lo dirían En otros países Conectándome Con una escuela Con una escuela Que tengo Desde que he nacido Desde los dos años O no sé Sí, está mega limpia Jess Pero tenemos Los peludos Con bigotes Todavía Con confianza Pero sin ser inocentes Dice Aunque vamos bien A lo que era Obvio Y siguen trabajando Pero Les pueden hacer Justamente Conocen Las sensaciones Que tiene que tener Una persona Para creer Que es lo que es No son solamente Un holograma Son muy hábiles Tienen De años De estar ahí Y nosotros somos Unos bebés De pecho Entonces ¿Por qué yo insisto En esto? Si no fuera Maestra del sistema Viejo Yo voy a decir Viejo de registros Y no un sistema cuántico Podemos Errarle a la frecuencia Le podemos Errar a la frecuencia Con la que conectamos Así Como Permito Por un lado Que un ser Entre en mi cuerpo Y se manifieste O entre Después salga Ese ser Y entre otro Y se manifieste Y así Pasen varios En una sanación Pero lo hago Consciente Inconscientemente Si entro En una meditación Conectando Con los registros Y los bajos Nunca Vamos a saber Ciertamente Hasta que no Lo practiquemos Es como una gimnasia Esto lo digo Siempre Así que No voy a salir Corriendo Y queriendo llegar De acá A Luján Porque tengo Muchos kilómetros A media cuadra Necesito un pulmotor Pero a lo mejor Si corro un poquito Hoy o un poquito Mañana Y así Voy a poder llegar No sé si corriendo A Luján Pero acá 10 cuadras Por ahí ¿No? Esto es igual Todo requiere Una práctica Ninguno de ustedes Que son sanadores Solísticos Lo hicieron De un día Para el otro A lo mejor El curso sí Pero tuvieron Que practicar Y a medida Que practicaban Se iban sintiendo Seguros Y cada vez Que más practicaban Se sentían seguros Registros Akashicos Es igual Para sentirse seguros Tienen que estar Muy prácticos Trabajando en el astral Y conocer muy bien El astral Arriba El astral Abajo En chamanismo Decimos Los mundos de arriba Y los mundos de abajo Que no es tan mal Los mundos de abajo Pero hay que saberse Manejar Cuando un ser consciente Como les decía Permite que su maestro guía Lo incorpore Y baje Incluso Un mensaje Está bien La cuestión es Cuando no Está seguro De quién es O no sabe Ni siquiera Quién es Entonces Creemos que es Volviendo un poco Al tema Me decía Mika Que muchas veces Él dice Extensión O ramificación Muchas veces Vamos a poner A María Como de ejemplo Muchos creen O creen ser Una extensión De María O una ramificación De María O una Manifestación De María Pero no es La encarnación De María Es quien sostiene A María Para este momento En este momento Están todos Pero Para algunos Desafortunadamente Jesús Él que es María La que es Etcétera Hay una El resto Están Asentando La información Bajando La información Y además Sosteniendo la energía Si no Es imposible De sostener Además Que cada uno De los doce Puede estar Ramificado En otros doce Y en otros doce Que a nivel Totalmente Inconsciente Sin enterarse He encarnado Jamás Si del otro lado Ya sabía Lo que iba a ser Está sosteniendo ¿A quién? A la encarnación De la jerarquía Acá nadie Es más importante Que nadie Pero las jerarquías Tienen todas Una función importante Que hacer Un trabajo Que hacer Y para Descender Necesitan Sostenerse Es como Las patas De una gran Mesa Se debe Sostener Porque el peso Energético Es tan grande Que la tierra Se desintegraría ¿Sí? Entonces ¿Quieres preguntar Algo Tris Mientras? Exacto No Estaba escuchando Con atención Y que tenía Mucho que ver Con el texto Que leímos Al principio Es esto No Justamente Para poder Descender Ese caudal Tan grande De energía Hubo que venir Bueno Fueron varios Los que vinieron Justamente A sostener Sí Eso se trata ¿No? Y hoy Hay en la tierra El mismo ser Que está Con su cuerpo Físico Está Con su cuerpo Astral Y Hay un cuerpo Cósmico Que se ve Desde las naves Se ve Perfectamente Tan grande No Todos Tienen Ese cuerpo Cósmico Es inmenso Pero es para Sostener El trabajo Por eso Es importante No estar Alucinando Con información Fantasiosa Por así Decirlo Es decir Algo que ocurría En el espiritismo Que había Mediunidades Fantasiosas Eso está en los libros De Alain Kardec Esto no lo dice Silvia Ni Aino Mishka Ni Mishka Ni nada Esto está escrito Por maestros Como Alain Kardec Que decodificó La doctrina espírita Entonces ¿Hay Mediunidades Fantasiosas? Sí Y él lo explica Claro Por lo general Son seres Que todavía Quedaron atrapados En el astral Seres Que tuvieron Que son Álmicos No son Bichos Bichos son otros Pero seres Álmicos Que aún están perdidos Que no saben Cómo volver a casa Entonces Se divierten Un rato Imagínate Esto es como Una obra de teatro Hay gente Que invoca Y bueno Vamos a hacer un ratito De Arcángel Rafael Nos disfrazamos Un ratito Le hacemos calorcito En el corazoncito La pancita Y ya está Porque Lo saben hacer Perfectamente Si no es que no lo saben hacer Que se siente el frío No Saben cómo disimularlo Si con eso se divierten Entonces En este momento Tan importante Y ahora me pongo seria No sé quién vino Para que no haga broma En este momento Tan importante Que tenemos Todos Que sostener La frecuencia Tenemos que salir De las fantasías Tenemos que salir De las fantasías Porque la fantasía Hace que nos Dispersemos La energía Y todos Necesitamos La energía Para acá Para ahora Para apoyar Por eso Están insistiendo No es que Quieren criticar Los sistemas De tercera De De encontrarse Con registros ¿Sabes? Lo más importante Te ponés Te ponés las manos En el corazón Respirás Y tenés comunicación Directa Con el yo superior Sin escribir Sin nada Porque Está bien Yo les dije Que yo pregunté A otro El año pasado Pero de repente También me Compañía Porque Bueno En las vacaciones De invierno Que tuvimos Estaba bueno Pero no va Por ahí Todos Nosotros Somos Importantes Unos Unos A los otros Apoyamos Hoy me mostraban Algo muy gráfico Y tiene que ver Con la teoría De la gestal Un gran edificio Tiene ladrillos Tiene arena Tiene hierro Tiene piedra Dejan de ser Lo que son Las piedras Los ladrillos No Pero forman El cuerpo De algo Más importante Son parte De algo Que va a contener Vida Y estamos Hablando De nuestra Madre Tierra Que está Haciendo Un trabajo Gaia Que es la Manifestación De Isis En la Tierra De amor Puro Es el acto De amor Más puro Que puede haber Que abraza A todos Sus hijos Entonces Está bueno Yo hoy Realmente Hace bastante Que me presento Como Urma Conozco Mis otras Encarnaciones Sí Pero ¿Para qué? Eso no va A cambiar Absolutamente Nada A lo mejor En este tiempo Esta leona Necesita tener Fuerzas Como ustedes Y ser pilares Crísticos De esta nueva Humanidad Y salir De la fantasía Salir De esa fantasía Su alma Les va a decir Yo les puedo asegurar Que cuando Lo tengan que saber Les va a decir Quién es Y que van a activar En diferentes momentos Del día Cada una De sus vidas Suyas No de un holograma Que viene Les hace cosquillita En la pancita Les calienta Un poquitito Les muestra Cara bonita Le dice Porque además Este tiempo No de estar En un plano mental O en una evasión Sino que es tiempo De anclar Y mientras Estás en la fantasía No estás haciendo Lo que realmente Vinimos a hacer Que es anclar Esta energía Exacto Las palabras Justas y exactas También te lo están diciendo Si no Nos ponemos A hacer lo que somos Porque ante todo Soy Silvia Estoy sentada En esta sillita Y tengo calor Y el aire Somos lo que somos Y en muchas partes Somos otra cosa Pero tenemos que Anclar las energías Porque si no No Estamos Ayudando Pensemos En ese edificio Que construimos Juntos ¿Es más importante El hierro Que la arena? No La piedra Que la arena Que el hierro No El ladrillo O las ventanas Son más importantes Que el hierro No Todo es importante En esta nueva construcción De esta nueva humanidad Y para finalizar Yo sé que hay muchas versiones Pero bueno Vamos Ahí va la mía La recibí hace como 40 años 30 años atrás Estamos en el medio De la transición Y este es el tiempo Más difícil Empezó en 2016 5 años Que ya pasaron Los próximos 5 años Estamos conviviendo Con varias dimensiones A la vez No solo quinta Porque las jerarquías Están en sexta En séptima Están en novena Trabajando Apenas Sosteniendo Sus cuerpos físicos Porque casi No los pueden sostener Si no fuera Por otros seres Álmicos Encarnados Que están ayudando A sostener La frecuencia Entonces Por favor Seamos todos Parte Nadie es más importante Por ser ladrillo Nadie es más importante Por ser la viga Nadie es más importante La pintura Y la fachada Y los que habitan El edificio No son más importantes El todo Es más importante No hay tiempo Que perder No se esperan 5 años En donde Si había confusión La va a ver Entonces Tenemos que tener Claro Que somos Como seres humanos Este envase Esta cosa Estos pelos Pero Sintonizados Cada mañana Con quien somos Realmente Con nuestro ¿Quién? Nuestro ser superior No hay nada más importante Y Dispuestos a recibir Aquellos Aquella lluvia Como de yod Que nos llegan Con frecuencias A lo largo del día Seamos buenos receptores Estemos abiertos Y cuando algo No nos guste Aprendamos a decir Ah Detente Hasta acá Sin enojarnos No pasar todo Por las emociones Eso es antiguo Es un patrón Negativo Antiguo Pero Lo que sucede Que en el astral Todavía Hay formas Pensamiento Negativas Que no han sido Desintegradas Porque la gente La sigue alimentando Entonces Serenos En paz Estamos en Estos 5 años Estos próximos 5 años En los que ya estamos Va a haber confusión Pero no la creemos Nosotros Los que vinimos A ayudar No la podemos crear Yo sé que No soy técnica Porque hablo de la sopa Y del tomate Y del edificio Pero a mí Me hablan así Porque ya les digo Que soy como Pateruzú No soy técnica Soy un poco Pero Después de esos 5 años Los que van a venir Son maravillosos En el 2031 Se termina de instalar Todas las frecuencias Y estamos Ya En quinta dimensión Y más En ese momento En quinta dimensión Y más La fecha Es 2031 En estos años En estos 5 años Que no son nada Son un ratito Estos 2000 años Que pasaron Para arreglar el lito Porque fue un lito Son 2000 añitos No son nada Lleno de mentiritas No son nada Si lo corregimos No son nada Es un ratito Comprendan que para el alma Es un ratito Porque ustedes En el que tenemos Que estar aquí Porque para eso Vinimos Justamente Encarnamos Para atraer Esta frecuencia Aquí Entonces Claro Ahí dicen Cuando estamos En conexión Con nuestro Yo soy Yo superior Espíritu mayor Como me habían enseñado Mi alma A mí Vemos Sentimos Percibimos Las frecuencias Angélicas Seres ascendidos Sin esfuerzo Es como que Estamos hablando Les contábamos hoy Pero para que no digan Ay, mira como se conectan Con ella La mitad de las palabras Las decimos Las otras No, estamos hablando Y nos divertimos mucho Mille Y nos reímos mucho Sí, porque Estamos conectadas Desde otro lugar Ríanse mucho Saben que veo A la noche Y acá termino Y si alguien quiere Preguntar algo Y es que pudiera Responder Encantada Porque estamos acá Y mentira Que todos sabemos Todos Cada uno sabe Lo que puede Hasta donde alcanza Y les cuento De a poquito Porque hay más Pero no vamos A hacerles la cabeza Así Vamos a continuar De a poco Vamos a ir haciendo Más programas Les cuento Lo que me van Soplando a mí Lo que me van Diciendo los guías Pero Lo importante Es estar conectados Ay Con nuestro yo superior Nos conectamos Y escuchar Y a veces El sonido De nuestro yo superior Tiene nuestra propia voz Pero no somos nosotros No empecemos a dudar La duda Ha sido un desastre En esta humanidad Por las dudas Hicieron desastre No, no dudemos Confiemos Pero así Estén atentos En dónde En cuándo Porque si se pelearon O discutieron con alguien No, no No quieran conectar Ya cambiaron de frecuencia Cambiaron de sintonía Se bañan Después del baño Se refriegan sal Se vuelven a enjuagar Son cinco años Que va a haber Y sobre todo Y perdón Porque Sobre todo Se lo digo Se lo trato de decir Suave Pero viene con Una energía más fuerte Sobre todo Los más problemáticos Buenas semillas estelares Así, ¿eh? ¿Por qué es más problemático? Y porque Hacen enredo Y se creen Que son una cosa Que no son Entonces Chicos, por favor Vamos a ponernos en orden La casa en orden Ahora vamos a ordenar Un poco esto No pasa nada No podemos ser todos Simón, Pedro Ni Jesús Ni María Ni Isis Somos lo que somos Y los demás Estamos apoyando Sosteniendo Yo cuando me vi Mi patita de leona Y por eso Me dejo ese traje Amé Amé eso Y después Vi todo Vi todo lo demás Pero yo amo Eso Y así quiero estar Y voy en el día Fluctuando Entre mis Otras Experiencias De vida Otras que tuve Pero yo como leona Estoy tranquila Estoy cuidada Por mi misma Y disfrutemos Sean felices Saben que Les iba a decir Y les dejo A la noche Que hago Me pongo Van a decir Que soy una tonta Pero no importa Me pongo Los videítos Esos de Youtube De gatos que saltan Y hacen cosas divertidas Porque me acuesto Riéndome Allá está la leona Atrás Me acuesto riéndome O de bebés Que hacen cosas divertidas Acuéstense Sonriendo Hola Mi amor Te extraño Tienen que acostarse Felices Porque el fin Es la felicidad No hay otro fin Todo lo demás Es el cuentito Y no escuchemos Más cuentitos Porque nos están Haciendo el cuentito Del tío Así que Los amo Si hay algo Que Tris o yo Podamos responder Encantadas Las dos estamos Recibiendo lo mismo Al mismo tiempo Es mi hermana Es mi hija Y es mi amor Hermosa Te amo Hermosa Milla Amada Milla Qué hermoso Este encuentro Jess acá dice Hasta me dio antojo De té Sí, claro Porque ponte el té Acá para tomarlo Juntas Juntos Todos juntos Y de eso se trata Y de eso se trata Pero de estar aquí Anclando Anclando desde el amor Desde la alegría Desde el encuentro Así que Milla Está Gabriel ordenando Todo Por eso me puse Seria Sí No vi quién era Gracias Jess Ya sabía que era Alguien que me Me puso seria El basta de pavada No lo dijo Silvia Ni lo dijo Ay no Mishka Es una ¿Quién dijo El basta de pavada Milla? Gabriel Dice Jess Gabriel Pero el basta de pavada No es al basta de divertirnos Es basta de creerse cosas Que son ilusiones Basta de evadirse Es que ¿Sabés qué pasa? Vivimos en un teatro lleno Fuimos parte de los espectadores Viendo una obra teatral En toda la tercera dimensión Otra vez teatro chicos Eso está diciendo Chicos Basta de teatro Ya está Son 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 Ahora vamos en serio Ay sí Zumbén Dice La de la patita Chicos Yo les digo Lo más hermoso Que me pudo haber pasado Cuando Metatron me dice Dice que nos miremos Y saco la patita Y me miro Ay mi patita peludita La amo Así que Acá está mi mano humana Pero yo siento mi patita Así Y después que bueno Me vi Me vi Y acá te están mirando Con mucho amor Otra que te reconoce Con su patita Bueno No sé Si hay algo que podamos Y si no Nos vamos con una canción De tres Si hay algo que humildemente No somos Enciclopedias abiertas Recibimos Y les contamos Nos vemos Y les contamos Como hacen muchos de ustedes Desde lo más sencillo Desde compararnos Con un tomate A lo mejor O un edificio Pero ellos A mí me explican así Debe ser que tengo La cabeza media dura Y lo entiendo De esa manera No importa Como tenga la cabeza Tener el corazón Para transmitirlo Claro Al que le sirve Que lo tome Yo Para los que están ahora Me quedo Aparte de tu música Con lo que significa El yo Primero Fractal Es fracturar Que es lo que me dijeron hoy No volver a usar Esa palabra La expresión fractal Viene del latín Fractus Que significa Fracturado Roto Irregular Vamos Como dijo Mica Tal vez A utilizar La expresión Yo O extensión O ramificación El espíritu Se multiplica En su gracia amorosa Él Se va Desnificando Se va multiplicando No se fractura Jamás Miren lo que nos enseñaron Y estos Dios Son semillas Del padre Así que recibamos Las semillas del padre Yo los amo Pero los amo Profunda Profundamente Los amo a todos Los siento a todos Mis hermanos Mis hijos Mis padres Y madres Porque todos Fuimos en algún momento Todo eso Gracias Y si no hay alguna pregunta Bueno Jess Gracias por tu colaboración Todo lo que acotaste Y dijiste Magnífico Y todo lo que estuvieron allí Eve Hermosa Y Tris Con tu música Si querés Nos vamos Bueno Como no Yo siempre estoy ahí Me encanta Cantar Y más cuando está Esta energía preciosa Gracias Misha Por todo este amor Por todo este amor Porque es una energía Una información que va impregnada De amor Entonces es así como se respira Se integra Vamos a seguir Les pedimos que Dejen en comentarios No en el chat Sino luego en los comentarios Las preguntas Porque vamos a seguir La semana que viene Vamos a estar De vuelta Hablando Y desarrollando Más Estos temas Así que Y a lo mejor Ahora Porque esto es una información De muy alta frecuencia Entonces puede ser Que ahora no esté la pregunta Pero mañana Que va bajando Y que va decantando Sí Entonces Ese es el momento De escribir Y ahí va a estar Va a estar Silvia Va a estar Misha Contestando A ver Y no está Inanna Dice Jezabel Rodríguez Yo tengo alma sin cuerpo Pero estoy encarnada No podés estar flotando No sos un globo flotando A ver Dale Si estás encarnada Encarnan las almas Si no sos un envase Y no tenés idea De que sos un envase El envase No tiene idea De que es un envase Y el envase No está para Complicarnos la vida Está para que experimente El humano Es esa obra de teatro Donde somos Espectadores Y artistas Es decir Fíjate que me parece Hermosa Claro Ahí está Ahí está No podría escribir Le estás respondiendo Lo mismo Claro Es tu cuerpo Es tuyo Apropiarte Porque Sos inquilina Por un tiempo El tiempo que estés En la tierra Tu cuerpo Sos inquilina Hay que cuidarlo Porque acá habitan Las células Los átomos Hay un montón de vida Independiente De la nuestra Hay que cuidar el cuerpo Y a los seres Que habitan En nosotros Te amo Y esa es la información Y esa es la información Justamente que muchas veces Confunde ¿No? Claro Tenemos que asentar La verdadera información Y saben dónde está Acá Acá Y acá Conectados con nuestro Yo superior No hay más No hay más Corazón Ojalá que muchos Puedan verse En su patita O sus aguitas Puedan verse Es muy lindo Y un día Así Va a pasar Y para eso Sí Yo los cansé Yo los cansé Yo tuve sensación De orfandad Durante todo el 2020 Me sentía huérfana Digo ¿Qué estoy acá? Me tiraron acá Con un hondazo ¿Qué pasó? ¿Dónde están Mis hermanos cósmicos? Me vine castigada Yo acá Por favor Quiero encontrarme Con mis hermanos Y saben qué Los hinché tanto Porque Y hasta que no consigo Soy una niña Encarnada Además Y bueno Me fueron Me fueron dando Consintiéndome Sé que soy una consentida Una niña hermosa Con una energía No saben lo que es Y acá voy a Cuidado No saben lo que es Milla Moviéndose Es una tromba Que no para De hacer Pizza Torta Entre medio Da una clase Entre medio Hace una sesión Entre medio Caralita Escribe Es eso No está en las nubes Fabulando cosas Está anclando Esa energía Y eso también Es interesante Verlo Verlo en uno mismo ¿Cómo es todo? No Es Gaia Es Gaia Pero no es María Es la energía De Isis No es Isis Tampoco No es Isis Tampoco Vamos a tener que hacer Otro programa Milla Gaia 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 Junto a Madre Ballena Están trabajando En el centro De la tierra Así que está Toda esa energía Materna Bueno Se los cuento La próxima Yo tengo hijos Adentro En la tierra Que hace mucho Los vengo viendo Son los Así que ya les voy a contar Mis hijos Que están Abajo Así que tenemos Madres En el centro De la tierra Que están Cuidando a los hijos De la nueva humanidad Así que Bien Hasta aquí ¿Te parece? Milla Dejamos esto Para el próximo Programa Hay mucho Pero también Los invitamos A que Este video Lo van a ver En diferido Las personas Que no pudieron Estar aquí Pero las que estuvieron También Que Que lo vuelvan a ver Que lo vuelvan a ver Porque esta info Es como que hay que ir Integrando la de a poquito Sí Nos parece sencilla O como nos cuentan O los ejemplos Yo lo que voy a hacer Voy a poner un enlace Si me lo permitís De mi página web Voy a subir las imágenes Que nos dieron como ejemplo Puede ser que A través de la imagen De hecho Las Me las hicieron hacer Podamos Asentar esta información Sobre todo Amen Perfecto Amen su hogar Amen cada cosa De su hogar Tengan compasión Por todos Y por todos Porque es la compasión Además Desde todo Lo que dicen Que vamos a instalar Divino femenino Y esto y el otro Es la compasión Vamos a pasar Todos Por un portal Inmenso Que es el corazón De Jesua El corazón De Jesús Sananda Todos pasamos Por ese portal Todos vamos a pasar Por ahí El corazón Compasivo Su alma Compasiva Tenemos que Experimentar la compasión Compasión no es Un pedacito de pan O alguna donación No, no Es expandirnos Y conectarnos Y ser felices El que puede ser Compasivo Es feliz Los amo No tiene ni idea Cómo los amo A todos El que está ahora Al que va a llegar después Y a una Al que no escuche Este video Lo estoy abrazando Con todo mi amor Y a vos mi vida Gracias Gracias por esta oportunidad Muchas gracias Te agradezco Hermosa Milla Quiero Quiero agregar También ese amor Ese amor Tan profundo ¿No? Porque para poner Su corazón Como portal Para que todos Pasemos Comprender ese amor ¿No? Sí Aquí está Gracias Hoy por Umayki Hoy por Umayki Si querés Lo que podemos hacer Yo voy a cantar Una canción Para irnos Con esta frecuencia Por favor Y podemos ir compartiendo Las imágenes Nuevamente Para que vayan Con la música Ahí está Gracias Pero claro Gracias Vamos a buscar Las imágenes Trae de vuelta La risa La risa Que cura Y canta otra vez Eso verso Los versos Que ríen Trae de vuelta La tierra La tierra Que brilla Y abre por fin Eso sonco De tu corazón Iku Samanaiku Iku Samanaiku Uka Kua Hell ¿舉行 ? Waro Baro Paro Jiva Iku Sai y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!